Bueno, pues aquí seguimos. Y ahora te habrás quedado Johan como WTF, ¿a que sí? Es para hacer los vídeos de 10 minutos. Dios me la cuenta, que es una mierda. ¿A que sí? El vídeo que ha hecho esto de la cuente bajo. De ojo, perdón, de señal. Si no es el tema. ¿Cómo se llama? Lo que hacen vídeos en cámara. ¿Facecam? Estoy subiendo una alergia con Facecam. De Pablo haciendo fails. Eh, que sí, una puta hora para encontrar una puta palanca. Quiero hacer uno para que Molata me le llama. Molata dice, eres un cagado. Y él ahí, todo guay con sus gafas. Y hostia. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué tienes que hacer? Llegar a la torre esa. Antena 3 Productions. ¡No! Pero tío. Vuestra recompensa será la inturgencia aún mayor si es de vuestra familia. Y si llevas dos semanas como ellos... ¡Coñón, Lemú! Que seas lo que seas, sal de ahí cagando leches. Oh, una tienda. No lo había visto. Joder, es que son... Eh, ¿qué es eso? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué es eso? Son Shuriken si los lanzas. ¿Sí? No. Con la pistola digo yo. Esto te da poca salud. Esto te da mucha salud. Esto te da una vida. Y esto te da... Yo qué sé. ¿Una vida? O sea que cada vez que caes pierdes vida. Que no, coño. Es cuando se tacaba la barba de vida. Mira, aquí va a haber un combate. No digas que no te lo he avisado. ¿Qué? 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 Mifamir! ¿Esto es hijo del demonio? ¿Qué? ¡Corre, salten! Qué paja. Me gusta hablar latinoamericano. Mi corazón latinoamericano... Mi corazón latino late. Brutal. Volaré que... De gracia. Agua, si es dirty y sucio. Pero no dirty dancing. Eso es que no. No sé si subió o es el que subió, que subió la parte 10. Te lo ha pasado todo un neri guarda. No, que me cargo a dos gordos de esos, con un cuadrado. De vida. Pero en mi canal o en otro. Ah, bueno. Te juro que este pobre perro. Es la primera vez que lo veo. ¿Veis? Esto es un suscriptor bueno. No seáis malos, como Coltrade. Es un suscriptor malo. Se suscribe pero no ve los vídeos. No seáis malos. No seáis malos. No seáis malos. Hombre, podría estar toda la tarde, disparando al filipones ese. No paran. Me parece que hay fuego. No seáis malos. Bueno, yo he disparado, que no le ha dado nada daño. Ah, ha congelado. Quino. Aprovechando aquí las cámaras. Hay un barbo de aquel lado que se llama... No seáis malos. 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 Esta noche voy a hacer un vlog de los mamarrachos. Pasando por la costalena. Llevo la cámara. Llevo la cámara. Ah, ¿vas a venir? Sí, viene por mí. Ah, guay. ¿Tu cámara es Full HD Mega de la hostia? Sí. Chucar. He dicho chucar, pero bueno. Chucame. Mira. Me parece. Si todos hablen bien, y Vir no quieren en nuestra vida, haré un vídeo aquí con este caballero. El que se supone que sobe el vídeo, porque yo no lo he visto. No, solo acabas de decir que te has visto mi serie entera. Pero yo no veo que lo subas. Veo que están ahí. Mágicamente. Yo hago así, como Goku. ¿Qué es eso? What the fuck? Te he dicho que guardes la mascota, coño. Furia. Esto es una furia. Genial. Aquí viene, mamá. ¿Sabes lo que no tiene lógica? Las clases de Angel. ¡Puñetazo! No se puede huir de mí. Yo soy la puta ley de este juego. ¿Me oís? ¡Qué cabrón! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Te estás transformando en Super Saiyan! Pero bueno. ¡Ayud! ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Makirote! ¿Has visto con un cuadro de vida? Es que... Es que... Es que mira. Es que... Es que... Espera, espera, espera. ¿Por aquí había huevos de estos de vida? ¿Y si te pasas yo puedo hablar por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa si me acaba el canal? No. Estoy... Esta tarde me podría descargar piratamente. Vosotros no habéis oído nada. El día de espacio 3. ¿Pirata? Un piratilla. Un piratilla. ¡Uy! Esa le mejor le hago con FaceCamp para los sustos. Para... Para que haga más gracia. ¡Uy! 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 Quería explicar aquí cosas que las jugábamos pero... Es que no, ahora mismo no hay... Claro, es que juego también. Justo en, justo en esta partida no hay pa' que lid... No, pero cosas que dicen... ¿Saben las piensas de los papiros? Que nos puede insultar Usa botones ¡Muere puti! Qué imaginación ha que sí Sí, cómo mola los cojones, me quitan y tal Lo que no me gusta de este juego es que es muy simple Para el enemigo rojo, utilizar las armas de rojo Y para el de azul, las de azul ¿Para cómo se llama? D'Antonico Perfectito para D'Antonico ¿A que llego arriba? No Iba a haber sido muy bueno Los D'Antonico no dan ni una aquí Ahora el arma roja Arrepentido ¡Muere puti! ¡Muere puti! Por aquí había lemurias de esos Mira ahí, con desprecito que voy avanzando ¡Tuluipo! Nica ¡Ohh! Casi veo 18 ¿Qué même? Luptco A, tomad por culo caerse es de pobres si no te caes no te levantas, eso te lo por seguro si se ha hecho una bola y todo no, tengo la estufa, que debería encenderla dentro de poco tiempo anda coño, una puerta no tengo llaves de cobre llama al rumano a ver si tiene algo de cobre este vídeo no pretende ofender a ningún rumano ahora si debo tener dinero para ver no lo pretende, pero lo ha hecho rebelión mira los poderes compran desde la pistola, que cae girando y disparando estoy aquí para aquello que lo he visto yo quiero este, el de super mira tío, compran ovejetos yo estoy aquí como un suscriptor más humilde y dicha nación a ver, a ver oh my goodness hostia pero pruébalo con algo pero espérate, que salga alguien con ese, con ese si tío, no alejó que casualidad que se cierran las puertas si te apuesto 20 20 centos 50 euros a que se cae el puente y tengo que correr me debes dinero dios, que fogonazo que es lo perfecto oh fuck the police yo aquí como si nada y como quien mea cuando las cosas así mea puede ser muy difícil sobre todo si está borracho genial pero bueno, que es eso los pazos los pazos no, esos los pazos son bebés ¿qué está pasando ahí? están, están están haciendo bullying a ese señor le están haciendo bullying bullying, bullying bullying, bullying voy a salvarlo tíguese no me tendré que salvar yo a mi primero está está llegando la ley dejad a ese pobre hombre son Goku dejad a ese pobre hombre no os ha hecho nada parece Fumanchu con el bigote que nos carga arpía maquinote a puta si se ha ido se ha caído y eso que tiene alas el caso es que van a hablar adiós que tiro mira, mira el mismo que funciona ah, se la deja de puta este es el mundo paralelo este es el lingo ah, bueno y el lingo es como yo que sé es que como mi turilandia de minecraft está en una iglesia y de repente es la misma iglesia pero como todo gris oscuro y mal porque se convierte en una iglesia del gótico oye que, que, que que estás haciendo este ¿vareando olivas o qué? yo que estoy llego por aquí ¿quién te ha dicho así que es amigo? míralo está frenando a nadie ¿cómo no va a ser? a lo mejor es solo tonto puta no corras nada que payasas yo voy a ir a loco dale duro dale duro dale duro adiós voy a hablar con este tío seguro que tiene algo ¿quién anda ahí? si es ciego le coge el palo ¿quién eres? y pongo apuñetado en la cabeza si le faltaba un día en la cabeza hostia ¿estás bien tío? también eres un prisionero de mundos que la gente quiere verme esto ¿la torre? ¿para qué? para matar al demonio que controla este tinglado ¿me ayudas? ¿matarlo? sí podría funcionar puedo ayudarte si me ayudas primero dice que me ayudas y le ayudo pero si es ciego y exactamente ¿dónde estás? y se acabó la misión Johan lo siento te tienes que ir a tu puto pueblo pues sí pues sí SS SSD parece una misión no una misión no una enfermedad de esta manera bueno pues en el próximo capítulo más pero no mejor bueno mejor sí porque no va a estar Johan cuidado sí